Para empezar a atacar la corrupción, vamos a sacar los fondos privados del proceso electoral. La propuesta de Bernabe implica establecer mediante legislación el financiamiento público en las campañas políticas prohibiendo los donativos privados. El Estado de Derecho en Puerto Rico, en esta materia electoral, es campo ocupado por decisiones judiciales federales que atan las aportaciones privadas a las campañas políticas, al derecho a la libre expresión que establece la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El gobierno puede limitar el dinero que se va a gastar en las campañas como condición para que el candidato obtenga financiamiento público, pero solo de forma voluntaria. El profesor de Derecho Electoral y Constitucional, Héctor Luis Acevedo, y el profesor de Derecho Constitucional de Puerto Rico y Estados Unidos, Carlos Ramos, coinciden en que debido a la relación política de Puerto Rico con Estados Unidos, el gobierno de la isla no puede prohibir las aportaciones privadas a las campañas políticas por ser un ejercicio de dos derechos constitucionales fundamentales. La afirmación de Rafael Bernabe, vamos a sacar los fondos privados del proceso electoral. Es falso.